del INAHU han dado positivo en las últimas horas y el organismo dispuso una serie de medidas para intentar controlar estos brotes. Los contagios están distribuidos en tres hogares, el Centro Laureles en La Teja, el Centro Luisa Luisi en Positos y la Clínica La Rañaga. Vamos a hablar de este tema y a conocer más en profundidad qué está pasando en el INAHU con su presidente Pablo Abdala. Bienvenido. Muchas gracias, Leonardo. Un placer, un gusto estar acá. ¿Qué le pasó en el brazo? Me caí tontamente, las caídas tontas que salen caras y me fractura el hombro. Pero ahora mismo día tengo traumatólogo, espero que las cosas hayan mejorado, que se han evolucionado bien. Le ha pasado de todo en las últimas semanas, ¿no? Coronavirus, fractura de hombro. Para agregar cosas a este año tan especial del 2020 que los uruguayos lo vamos a recordar por siempre. Abdala, ¿qué fue lo que pasó en el INAHU? Bueno, lo que tú estabas diciendo, Leonardo, efectivamente tuvimos... No le llamaría brotes porque técnicamente me dicen que como están encapsuladas estas situaciones y se han generado barreras sanitarias, la situación está controlada, pero sí, bueno, contagios o situaciones de positividad en estos tres centros 24 horas que afectaron ya de una manera más significativa a un conjunto de niños y de adolescentes que están allí internados y de algunas personas que no son adolescentes porque en la clínica La Rañaga estamos hablando de un centro especializado, es decir, para personas con discapacidad donde hay adolescentes y al mismo tiempo algunas personas mayores que vienen siendo atendidas por el INAHU desde que eran menores. Y en ese sentido, bueno, obviamente esto obliga a un esfuerzo adicional, importante, a que se tomen medidas, recados, es una situación excepcional, pero está bajo control. Estas 20 personas, porque ahora son 20, se agregó un chico el domingo a última hora, en el centro Laureles, están todos bien, debidamente atendidos, a partir de un gran esfuerzo de nuestros equipos técnicos, por supuesto, con acompañantes hospitalarios y transitando, por lo tanto, la enfermedad en un aislamiento riguroso y estricto. No, le quería preguntar si se sabe cómo llegó el virus a los centros. Nosotros por lo menos no lo sabemos. Yo no sé si Epidemiología, si el Ministerio de Salud Pública tiene esa información, porque obviamente en estos casos interviene desde el inicio Salud Pública, la División de Epidemiología, nosotros seguimos sus orientaciones. Hemos recibido un enorme apoyo de parte del Ministerio de Salud Pública, del programa Infancia, hace, colabora mucho con nosotros, en todo lo que es menester, obviamente en las medidas sanitarias que hay que tomar, en la aplicación de los protocolos, en el suministro del material médico, porque se consumen muchísimos insumos, desde las sobretúnicas, los tapabocas quirúrgicos o especiales, yo obviamente me pierdo un poco porque soy abogado, pero todos esos elementos, guantes que el personal utiliza digamos, para precisamente la prevención, se consumen en cantidades significativas. Que por suerte hemos recibido apoyo presupuestal, porque todos esos gastos extraordinarios que el INAH tiene, que ya llevan varias decenas de millones de pesos, se imputan al fondo coronavirus, es decir, no se recortan ni salen del presupuesto del INAHU que está dedicado a la atención de niños y adolescentes. Es una curiosidad, ¿no?, que se den estos contagios allí en el INAHU, pensando en lo que ha venido diciendo el Gacha, a propósito de que en realidad los niños y sobre todo los niños, ¿no?, en algunos casos los adolescentes, tienen, contagian, se contagian menos, se enferman menos, que se dé eso en centros de niños es extraño, ¿no? Puede ser curioso, como tú decís, pero a la vez, cuando lo analizamos fríamente, estamos hablando siempre de situaciones muy marginales, porque estamos hablando de 20 casos en decenas de miles de niños que pasan por el INAHU, entre los centros de tiempo parcial, los centros de tiempo completo. Por supuesto, no es población de riesgo, obviamente, y eso nos genera tranquilidad cuando lo razonamos, pero el hecho de tener niños, por supuesto, contagiados y transitando la enfermedad, a todos nos genera un poco de... Mencionaba recién, creo que dijo el Centro Larrañaga, que atiende adultos, que eran niños que estaban institucionalizados en su momento y que después continuaron estando en el INAHU. ¿Cómo es esa situación y cómo están ellos, que capaz que sí son poblaciones más complejas y más vulnerables desde el punto de vista del COVID? Exacto, porque INAHU atiende a niños, a niñas, adolescentes y también adultos mayores con discapacidad, que tenemos unos 530 en todo el país, en el litoral, en Salto, en Paisandú, en Montevideo, en distintas zonas del Uruguay. Perdón, adultos mayores, tercera edad, o adultos mayores, o sea, adultos mayores de 18. No, no, adultos con discapacidad, mayores de 18, mayores de edad, digamos así. Es decir, que ya no se catalogarían como niños o adolescentes, no es así. Y que ingresaron a INAHU con determinada patología, con determinada discapacidad, cumplieron la mayoría de edad y obviamente siguen allí porque no tienen a dónde ir. Y obviamente el Estado tiene que darles, por lo tanto, contención, protección, apuntalamiento y bueno, siguen entonces residiendo en INAHU. ¿Pero siguen residiendo en INAHU en contacto con niños o adolescentes? No, en general no. Puede ser que en algún centro especializado tengamos, tampoco estamos hablando de adultos, de pronto cuando hablamos adultos hablamos de jóvenes de 18, 19, 20, 25 años. En algunos casos puede ser sí, puede ser no, conviven niños estrictamente menores de edad con mayores, para plantearlo en términos jurídicos. Pero repito, estamos hablando de centros especializados. No es, por supuesto, la realidad más deseable, tanto es así que incluso hasta por una razón de especialidad con el Mides estamos hablando en este momento en esa frontera común que tenemos de la posibilidad de que el Mides se haga cargo de la atención de estas personas y que INAHU, por lo tanto, se concentre en lo que se debe concentrar, que es en la atención de niños y adolescentes. ¿Y hoy qué pasa? ¿Cuándo la persona deja de estar dentro de la esfera del INAHU? Bueno, deja de estar dentro de la esfera del INAHU cuando tiene una alternativa de salida. Obviamente cuando cumple los 18 años si tiene a dónde ir o tiene un ámbito familiar que lo acoja, o eventualmente otra institución del Estado le da una respuesta que cuando no acontece no hay más remedio, por supuesto, que mantenerlo allí. Esa respuesta del Estado, que es insuficiente, obviamente, esto en algún sentido demuestra que es insuficiente, es la que estamos tratando de mejorar. Mi pregunta va a averiguar si la persona puede envejecer dentro del INAHU, llegar a que el Estado nunca le logre dar otra salida y permanezca siempre en el INAHU. A ver, no hay casos ni registros de situaciones donde la gente envejezca en términos de que se vuelva anciana y muera en un centro del INAHU. A ese extremo nunca se llega. Pero son situaciones que muchas veces se prolongan bastante más allá de los 18 años, sin duda, y que después se terminan resolviendo de distintas maneras. Claro, ¿cuál es el porcentaje de niños y adolescentes que finalmente logran una salida en términos que, como vos lo planteabas, de una familia que puede recibirlos cuando cumplen la mayoría de edad? A ver, claro, acá hay que distinguir los dos universos, ¿no? Que nosotros separamos muy claramente y que me parece que son ilustrativos. El de tiempo parcial y el de tiempo complejo. En realidad es bien distinto. El de tiempo parcial, en realidad estamos hablando de niños y adolescentes que, bueno, que tienen un vínculo familiar vigente, con mayor o menor nivel de fragilidad o de debilitamiento, que van al sistema educativo formal y que concurren al INAHU a recibir una especie de complemento socioeducativo. Los que van a un CAIF, los que van a un crudo de niños. Y son la abrumadora mayoría. Allí estamos hablando de los 90.000 que se atienden todos los días, capaz que de 70.000 o 80.000, por plantear los números redondos. Después tenemos la otra parte que es la de tiempo completo. Exacto. Que allí estamos hablando de las situaciones ya vinculadas con rupturas de vínculo familiar, situaciones de abandono, desestructuración familiar, problemas de todo, tipo y color y tamaño. Y en ese caso estamos hablando de un universo que podríamos decir son 6.000 niños y adolescentes. 2.700 internados en 138 centros de 24 horas. Centros de 24 horas que algunos son de gestión directa de INAHU, otros son por convenio. 2.000 más que están, lo que se llama, en contexto. Es decir, mantienen relación con su familia, pero un vínculo familiar muy tenue, con muchos problemas. Entonces están entrando y saliendo de los centros y mientras están con sus familias siguen vinculados al centro. Y los técnicos, nuestros psicólogos, nuestros asistentes sociales, están en contacto con ellos y con sus familias. Y podríamos decir 2.000 más que están institucionalizados, o sea, tienen un vínculo con INAHU, tienen la misma situación de pronto de ruptura de su vínculo con la familia de origen, pero están vinculados a una familia de acogida. Están dentro del sistema de acogimiento familiar. ¿Qué es lo que ahora queremos ensanchar? Nuestro principal objetivo es ver si logramos bajar antes que nada el número de esos 2.700 que están internados. Bajar la desinternación, que esa es la situación más compleja. Y vinculado a los de tiempo completo, ¿no? Se vienen unas fechas sumamente complejas, imagino, para el trabajo con cualquier población que esté recluida, ¿no? Las fiestas, básicamente. ¿Cómo se preparan para eso? ¿Cómo atraviesan los niños y los adolescentes estas situaciones? ¿Cuáles son las problemáticas más comunes? Es tu primer año, pero seguramente ya algo te habrán contado. ¿Cómo se están preparando para eso? Bueno, a ver, yo el otro día decía en un evento que tuvimos el viernes pasado, esos niños y adolescentes, lo que no tienen con relación a otros niños, cortando grueso, es la posibilidad de vivir vinculados a una familia, vivir en un ámbito familiar. Es una diferencia cualitativa importante. El derecho a vivir en familia es un derecho esencial para cualquier persona. Todo lo demás, el Estado, a través del INAHU, lo realiza bien o muy bien. ¿Qué quiero decir esto? En los centros de 24 horas de INAHU, la atención es muy buena, en términos generales. Puede haber excepciones, no estoy diciendo que todo es una maravilla. Pero en términos generales, en los centros de 24 horas, además de vivir bajo techo, reciben atención, afecto, una muy buena alimentación. Van a la escuela, van al liceo, según la franja etaria a la que pertenezcan. Este tiene derecho a la salud, tiene una cobertura de salud razonable. ¿Cómo la tiene en general un chico, un adolescente, un niño, en un barrio de Montevideo o en una localidad del interior? Seguramente en algunos centros hay dificultades. Yo no voy a decir que esto es, Alicia, en el país de las maravillas. Pero el Estado en ese sentido, yo creo que da una cobertura y una atención y una contención muy adecuada. Lo que pasa es que muchas veces nos pasa que como advertimos que eso funciona relativamente bien o más o menos bien, entonces ya todo está bien. Y no todo está bien, porque ese chico que ingresa de pronto a temprana edad o en la etapa de infancia a una institución del Estado, si nos resignamos a que viva en ella hasta que cumpla los 18 años, le estamos haciendo otro tipo de mal. Le estamos sin duda garantizando sus derechos básicos, pero lo estamos condenando sin darnos cuenta a que crezca y viva el resto de días que le quedan como menor de edad, es decir, como niño y como adolescente en una institución del Estado. Y eso es muy malo. Y muchas veces termina conspirando con su salida del sistema. Y se vuelve muy dificultosa la salida del sistema. No sé si me explico. Entonces, por eso es que hay que trabajar desde el inicio en la posibilidad de, digamos, de encontrar ese vínculo, de reconstituirlo cuando se fragilizó, de dinamizar las adopciones, que es otra vía de salida, de ensanchar el acogimiento familiar. Si hay un niño que tiene que estar institucionalizado, yo prefiero una y mil veces que esté institucionalizado con una familia de acogida, previamente valorada por INAO, por supuesto, y que nos da las garantías y supervisada por INAO, que en un centro de 24 horas, aun cuando en el centro de 24 horas, no sé si me siguen el razonamiento, reciben una atención y una protección adecuada. Capaz que conviene explicar cómo funciona el sistema de las familias de acogida. El sistema de las familias de acogida implica un sistema por el cual las familias se postulan en términos de que se ofrecen familias, familias uruguayas, que se ofrecen para recibir en su seno, en condición de familias de acogida, a niños, niñas y adolescentes institucionalizados, que se, digamos, respecto a los cuales se produjo una situación de estas de las que hablábamos, de ruptura del vínculo familiar, o de debilitamiento de la estructura familiar a la que pertenecen, cuadros de adicciones en su familia, abandono, violencia familiar, naturalmente, y en lugar, entonces, de vincularlos a un centro de 24 horas, se lo vincula a una de esas familias que han sido valoradas por INAHU, que se entiende están en condiciones, desde el punto de vista social, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista emocional, para recibir a esos niños. Que no están en una lista para adoptar, a su vez, ¿no? No, 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 son sistemas totalmente independientes. El Estado a esas familias les brinda una asistencia económica, que nosotros vamos a incrementarla con el presupuesto nacional que se acaba de aprobar. Hoy es básicamente de dos bases de prestaciones y contribuciones. También a veces se pagan tres bases de prestaciones cuando se trata de niños menores de 12 años o con discapacidad. Pero en todos los demás casos son tres BPC por niño. Y bueno, la BPC ahora está en 4.000 y pico de pesos, o sea que estamos hablando de 13.000. Bueno, si son 13.000. Cuando son 3 o si no cuando son 2, 8.000, 9.000 pesos. Nosotros queremos llevar esa asistencia a tres BPC para todos. Y además queremos algo más, que lo planteamos en el Parlamento y está en el presupuesto. Queremos extender esas asistencias a las familias biológicas, porque lo primero es procurar que el niño no se caiga de su familia biológica cuando hay una chance de que la familia de origen pueda mantenerlo. Y como hemos constatado, hay un estudio muy interesante de equipos consultores con UNICEF que se terminó hace unos cuantos meses. Allí se analizó cuál es el origen de esos 2.700 niños que están institucionalizados y prácticamente la cuarta parte están allí por una razón económica. Porque su familia no pudo mantenerlos, porque no tuvo dinero para su manutención. No son ni padres drogadictos. Pero es una cuarta parte, no es tanto tampoco. Bueno, pero no es poco. Entonces, si esa cuarta parte, no es lo único que vamos a hacer, pero sí queremos que a esa cuarta parte, cuando haya una verdadera razón económica y en determinadas condiciones, y no a través de un subsidio que sea para siempre, sino que sea para sostener determinada situación, para que el niño no se caiga en el sistema, vamos a avanzar también en esa herramienta. Me quedó colgada en los preparativos para las fiestas. No, pero antes, con el tema de las familias de acogida, ¿hoy cómo está el sistema? ¿Hay lista de espera o al revés? No, nosotros necesitaríamos, Leonardo, que hubiera más familias y vamos a hacer una campaña el próximo año con todos estos instrumentos que yo mencioné antes para estimular, para persuadir y vamos a venir aquí, le vamos a pedir ayuda a los medios de comunicación y vamos a pedirle... Ya estamos yendo al Parlamento... ¿Están dos familias de acogida? Nosotros queremos ensanchar el sistema porque con las adopciones solo no arreglamos el problema. Las adopciones son un instrumento absolutamente noble que lo tenemos que dinamizar y que además implica un acto, yo diría, de amor, sin duda, de la gente que adopta. Pero ahí no está en falta por la lentitud. Ahí tenemos una gran lentitud en la valoración de las familias y hay que solucionarlo. Pero tenemos 400 niños y adolescentes declarados adoptables. ¿Y cómo está evaluada la familia de acogida en el proceso? Porque también puede ser, si bien es sumamente positivo y favorable, también seguramente traiga complicaciones para el niño o el adolescente, ¿no? Y su formación de vínculos y cómo se inserta en la sociedad, ¿no? Ir pasando de familia en familia debe ser bastante complejo. Las relaciones humanas son complejas por definición y si a eso le agregamos contextos complejos, situaciones de desestructuración familiar, como yo decía, situaciones de vulneración de derechos, obviamente la complejidad se agudiza, eso es evidente. Entonces, nada es perfecto en esto y es una lucha permanente. En ese sentido, las familias están valoradas por el sistema. Después están supervisadas y no quiere decir que todo siempre salga bien. En la enorme mayoría de los casos, sin duda, muchas veces hay dificultades y nos encontramos con, el Estado en todo caso valoró o entendió que determinadas familias estaban en condiciones de acoger un niño en su seno, le entregó ese niño a su cuidado y sin embargo después ese proceso fracasó. Eso también ocurre y ahí después intervenimos, le damos de baja a esa familia y bueno, y con ese niño buscamos una solución alternativa. ¿Cuánto tiempo suelen estar los niños o los adolescentes en las familias de acogida? Se supone que en el sistema de acogimiento familiar, el acogimiento propiamente dicho es transitorio. El reglamento no establece plazos precisos, establece el concepto de la transitoriedad, pero con cierta elasticidad y yo creo que está bien porque en eso me parece que hay un tema que tiene que ser de apreciación técnica, de los equipos técnicos, cuando un niño está muy bien y está muy bien atendido y se siente muy a gusto y la familia muy a gusto con él, bueno, creo que no podemos ponernos tan rigurosos en términos de decir bueno, es un año o dos, son situaciones que de hecho se van extendiendo. Muchas veces, porque las relaciones humanas son complejas, obviamente se empiezan a generar lazos de afecto. Que bueno, que esa familia que de pronto en su propósito inicial estaba incorporarse al sistema de acogida y punto, ya después quiere dar un paso más. y por supuesto que eso plantea situaciones difíciles de dirimir y ahí hay que dirimirlas entre INAHU, por más que lo que tú decías hoy es verdad, son dos sistemas distintos y no es legítimo cortar camino. Apelar una vía para cortar camino. Eso no sería legítimo. Ahora, muchas veces se generan situaciones de hecho que después el juez de familia tiene que resolver. Y no es válido, igual me pregunto. No, 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 está perfecto. No, no, pero perdón. Tan válido es que en los hechos, muchas veces los jueces de familia que son los que tienen la última palabra, porque acá muchas veces nos creemos que el INAHU es el que tiene el monopolio, siempre se dice. No lo tiene tanto. Es decir, el INAHU tiene, sí, en todo caso, el PROCED es la autoridad competente para seleccionar las familias, valorarlas, inscribirlas en el registro. Pero después hay un montón de situaciones que se pueden llegar a dar por fuera, lícitas, legítimas, donde un juez legítimamente entiende que eso es lo mejor para el interés superior de ese niño y decreta la adopción. Hay muchos antecedentes. ¿Te quedaba pendiente de la obra? Sí, la obra sí. No, y las fiestas, a ver, por supuesto... No, pienso, ¿cómo es la logística de celebración de las fiestas? Contarnos un poco cómo se vive en esos días, cómo es la contención con los niños. Vamos a entendernos, estos niños tampoco necesariamente están en una situación de abandono absoluto. Esta misma encuesta de equipos consultores que yo les decía recién en esta investigación arrojó datos interesantísimos. Les dije uno, el tema del 25% del tema económico, pero hay otro que a nosotros, a todos nos sorprendió. Más del 80% de todos los que están internados mantienen o algún vínculo familiar afuera o algún referente afectivo, que no es lo mismo que un lazo de consanguinidad. Pero va a alguien que está afuera, que está pendiente de ellos o preocupado por ellos, que de pronto los va a ver toda la semana o una vez por mes. Cada caso es diferente. Pero entonces allí también hay una tarea obviamente de atención y de dar afecto desde los equipos de cada centro que realiza una tarea estupenda y magnífica y los propios vínculos familiares en un régimen de visitas que estuvo completamente suspendido en la primera etapa de la pandemia y eso fue muy duro y creo que generó algunas secuelas, pero ya a partir del mes de junio se generó la apertura de la semipresencialidad y eso ha vuelto a la normalidad, por lo menos a la normalidad en la que estamos ahora. ¿De qué secuelas? No, secuelas obviamente psicológicas vinculadas con el encierro forzoso que cualquier ser humano padece, no solo un niño que vive en un centro linado, cualquiera de nosotros padecería si tenemos que estar necesariamente o forzosamente obligados a quedarnos en nuestras casas sin poder salir. En el caso de los niños además no rige lo de la libertad responsable porque obviamente son niños que no pueden salir solos entonces muchas veces apenas se tenían que conformar con salir a la placita que está enfrente al centro o a la vuelta a la esquina. Fue una etapa compleja la de la primera etapa de la pandemia pero que yo diría en este momento por lo menos más allá de las prevenciones sanitarias se ha normalizado significativamente. La semana pasada conversamos con Gabriela Bazano a propósito de la denuncia o el artículo que había publicado ese fin de semana a la diaria sobre el funcionamiento del programa de familias articuladas que ella coordinaba antes de integrarse al gobierno como directora del PRONADIS y de la Secretaría de Cuidados. Es un tema que no tiene que ver directamente con el INAO en función de cómo funcionaba justamente el programa usted algo ya ha hablado al respecto pero que toca un tema que está directamente vinculado al INAO como son los niños. ¿Usted con qué sensación se ha quedado a propósito de lo que se conoce en el caso hasta el momento? Yo quiero decir muy claramente yo no tengo por qué dudar y no dudo y además tengo elementos para no dudar de la honestidad de la corrección de la directora Bazano porque he trabajado con ella muy intensamente todos estos meses que llevamos en el gobierno y bueno realmente mantenemos una relación muy positiva y muy constructiva porque además tenemos un área común ella es directora de PRONADIS y es directora del sistema de cuidados el sistema de cuidados está vinculado al programa de primera infancia con las casas comunitarias de cuidado entonces hemos tenido una relación de trabajo muy positiva estos casos concretos yo estas situaciones concretas yo no las conocía pero francamente a poco que indagué lo que fue la intervención del INAO en esos casos llegué a dos conclusiones en primer lugar que en aquel momento está claro y está demostrado INAO se abstuvo de intervenir a pesar de que fue convocado por la justicia yo estoy viendo escritos de la jurídica de INAO donde el jefe de la jurídica en nombre del directorio fue consultado por el juez de familia en un caso concreto y dijo INAO no tiene objeciones que formular esa es la palabra que utiliza la jurídica en función de que no se trata de niños que estén institucionalizados y la segunda conclusión es que a ver yo manejo la misma información que manejamos todos porque me he informado a partir de lo que leí en los diarios y de lo que he hablado con la propia directora Basano entiendo que son casos donde no podemos hablar ni de situaciones clandestinas ni de situaciones irregulares porque fueron homologadas por la justicia de familia la justicia de familia además no es simplemente como podríamos decir una intervención de carácter formal no es un visto que le pone el juez no cuando un juez homologa una situación familiar de estas características o un tema de tenencia de un niño esa es la culminación de un proceso de un proceso de análisis judicial que implica la intervención de técnicos de los equipos técnicos de la justicia de familia del instituto técnico forense en su caso y me da tal que en ese sentido bueno todos sabemos además que hubo una denuncia penal que se investigó que se archivó yo creo que francamente en principio parecería que no hay elementos a simple vista como para incriminar a nadie sin perjuicio de lo cual creo que el gobierno ha sido muy claro y el ministro Bartol este gobierno ha hecho de la transparencia una cuestión central si el parlamento quiere investigar o indagar si alguien quiere reabrir una causa judicial lo ha dicho a texto expreso el propio poder ejecutivo desde luego cuentan con nosotros para colaborar en todo lo que sea necesario y a usted como presidente del INAHU no se queda con la impresión de que allí hay un proceso que es verdad que tiene ciertas garantías pero que en el fondo por cierta endogamia en la cual se da la situación en el punto inicial antes de que sea presentado entre el juez de menores termina siendo poco garantista para padres biológicos y para los propios niños yo no advierto mucho lo de la endogamia te digo francamente y también digo algo digo endogamia porque estas personas que son padres que tienen efectivamente problemas de discapacidad intelectual están en un centro que está coordinado por esta persona que era o estaba coordinado por esta persona que es su psicóloga que es la que articula el programa que es la que consigue a los padres articulados se los presenta genera ese vínculo empieza a formar parte o a fomentar que se dé esa articulación y luego con una situación ya bastante consumada es que empieza el proceso y se lo lleva ante la justicia de menores y se homologa la situación o sea hay toda una parte en la cual se parte del presupuesto de que esos padres que capaz que efectivamente es así yo no digo que no por eso hablo de la endogamia no digo que no estoy diciendo nada más que eso que se da ese proceso en el cual se decide que esos padres no pueden mantenerse con esos niños en los cuales participa solamente la institución o la ONG en la que ellos están que está dirigida por ellos bueno lo que pasa que yo parto del supuesto vuelvo a lo de antes a que todas esas preguntas o esas dudas razonables eventualmente se las tiene que haber formulado el juez antes que homologar que es el que asume la responsabilidad mayor en nombre del Estado cuando dice esa situación es correcta y por lo tanto habilita a que esa forma de acogimiento de apuntalamiento familiar porque nunca se rompe el vínculo con la familia de origen se mantenga de manera que muchas veces se parte porque yo advierto que cuando estas cosas se denuncian se vinculan con una interpretación del código que es absolutamente errónea y que tiene que ver con algo que yo insinué antes se parte del supuesto de que el INAH es algo así como la única y máxima autoridad del Estado para intervenir en estos temas y que si el INAH interviene entonces todo es ilegítimo espurio dudoso y eso no es verdad el artículo 36 del código de la niñez dice que cualquier persona puede pedirle a un juez la tenencia de un menor de edad cuando ese menor de edad obviamente no está sometido ni a la tutela ni a la patria potestad de ninguna otra persona o familia entonces digo que no implica la adopción implica la tenencia entonces si cualquier persona puede pedir la tenencia de un menor por fuera del INAH y el juez puede otorgarla y eso es legal ¿por qué no pensar en situaciones de estas características donde se supone que hay un proceso de articulación entre familias articuladas y familias biológicas analizado por la justicia y resuelto por el juez? Todo el mundo tiene derecho a dudar pero yo por lo pronto creo que no debiéramos partir del supuesto de que eso necesariamente es pecaminoso ilegal o violatorio de los derechos de los niños Cabral Dala Presidente Linau muchas gracias por esta entrevista a ustedes como siempre por invitarme nosotros vamos a ir a una tanda a nuestro regreso